Hola, soy Ariamni Machina, instructora de yoga y guía turística en Senderos en Suátegui. Es mi hábitat natural que me nutre constantemente y me ayuda a nutrir a los demás. Vivir la experiencia del amanecer aquí en Playa Lido, no solo de admirar el mar, sino también de conectar con nuestro amanecer y también adentrarnos en cada sendero en la montaña. La montaña, porque tiene una vibración alta, estar en un estado más alto, frente al mar, por lo general siempre lo hago en los altos, siempre tiene una vibración más alta en temas de conexión contigo mismo. Me encantaría postular el pico Águila en el estado Mérida, porque una vez que llegué allí, sentí tanta virginidad en su tierra, en su páramo, en sus plantas, en sus failejones, en todo, todos son bien. Aquí en el estado, vamos a decirte un poco fuera, hacia el Tigre, hacia Valle Guanape, hacia Naco, seguir explorando todos esos lugares afuera, que no nos estemos solo en Barcelona, sino seguir expandiéndonos a través de esos lugares, Aragua de Barcelona también. Cascadas, aguas frías y cristalinas puras, pureza. Montaña, miramos desde lo alto el mar, los altos. Nosotros, por supuesto, nuestras playas, Mochima, es súper encantador. Tenemos las cuevas, hacia allá se aguanta, un lugar especial, especial. Y por supuesto, hace poco, Canaimita, un atascado con una fuerza y energía impresionante que te llegan los latidos del corazón. Lo primero es conexión conmigo misma a través de la tierra. Pies en la arena de la tierra y conecto todo mi ser en uno solo, en uno solo. Pies en la tierra y conecto para estar en el aquí y el ahora, que es el objetivo del yoga. Entonces, ¿qué mejor hacerlo en este lugar mágico especial, cerca del mar? Que lo contemplen y lo detallen pausadamente. Que lo vivan y lo disfrutan. Que cierren los ojos y que respiren, activando su sonido auditivo para percibir más allá de lo que puedes ver, lo que puedes sentir en ese lugar. Eso lo practicamos constantemente en nuestros paseos. Siempre dando el ejemplo, primero, y siempre en lo que yo vea alguna basura, recogerla o simplemente observando qué tipo de plantas hay. Hay que cuidarlas, es el ambiente, hay que disfrutarlo, hay que mantenerlo porque es natural y es de nosotros. Nosotros somos sus visitantes, ellos entramos a su casa. Es lo que por lo general es.